Tengo una cara de caballero ¿Qué? Que pedos se ven con el pedo tan largo ¡Vamos a un corte caballero! ¡Vamos a un corte caballero! ¡Nosotros! ¡Déjanos en paz! ¡Nosotros! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! meinem Ján ¡Están past models ¿Así? ¿Usted es pa' cuándo? ¿Nosotras? ¿A nosotros les gusta el pelo largo?